Muy buenas noches, a continuación realizando este video y a la vez capacitación para el Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleo. Mi nombre es Iván José Pérez González, trabajo con la empresa Weatherford y en la línea MPD. A continuación, mi presentación es descripción general de los componentes principales del sistema MPD. Por lo tanto, conocimiento de los equipos MPD, ya iniciando todo este proceso, para poder realizar un proyecto de MPD, tenemos que reconocer todo y obtener una visualización en la visita del pozo. Por lo tanto, para poder tener el conjunto RCD, se desglosa de la siguiente manera, o el RIG-HOC de este equipo. Una RCD, una T de 716-5K, una válvula HCR de 716-5K, línea de flote, línea de bajas, líneas primarias, línea de alta, 4 pulgadas figura 602, o 716-5K. La línea de igualización entre choque, de 2 pulgadas figura 1502. Líneas auxiliares igualmente, se utilizan las líneas de 1502, 2 pulgadas. Un choque manifold de generación 1, generación 2, o generación 3. O un choque normal T3, y un sistema de adquisición de datos. Igualmente, una línea de aguas abajo, del choque de la línea de 4, figura 200. Un recoge muestras, un separador de gas bifásico, o trifásico. Los siguientes equipos, para elarme, o continuar este proyecto. Un cam-druc, una flea a resto, una flea a estar, una válvula DVD, un compresor, booster, nitrógeno, producción unidad NPU, y un core aire, una mispun, y generadores eléctricos, distribuidos panel transport. En esta lámina, se están presentando, varios sistemas, de RCD, de los cuales tenemos, 9000, tenemos, 10.000, tenemos 7000, 7100, y 7800. Estos sistemas, llamado RCD, nada más, es utilizado para, no es común, no es un premento, como ya, hemos tenido, varios, conversaciones, con los clientes, que, esto tiene, nada más, ello tiene una, capacidad de RCD, capacidades, cada uno, juega con una capacidad, a diferentes presiones, para poder, cumplir, el grado API, esto se llama, como lo llama, RCD, es, rotación, desviación del control, o, un control de desviación, que se utiliza, durante la perforación, de lo cual, que utilizamos nosotros, es el 7100, este 7100, para poder realizar, la, las pruebas, tenemos, 500, en baja, y, 2500 a 3000 PCI, en alta, por lo tanto, por lo tanto, la duración, de cada una, de las pruebas, tanto en baja, como en alta, es de, 10 minutos, y la siguiente, prueba de alta, es de 15 minutos, siguiendo, y continuando, todo el, el arma completo, del RIT, como le acaba, de comentar, tenemos una, RCD 7100, ya, empezamos, a realizar, el arma, durante, el proceso, este, este proceso, para poder, hacer, el lisaje, completo, de todos, estos equipos, se realizan, a través, de los winches, a través, de los winches, del taladro, tenemos, un winche, neumático, y un winche, hidráulico, de los cuales, tienen ambas, las capacidades, para poder, levantar, esta, este equipo, a RCD, esto, este equipo, RCD, pesa, pesa, 2.5 toneladas, lo que pesa, igualmente, empezamos, a realizar, el lisaje, poco a poco, durante la, durante, el RIT, primero, conocimiento, con el personal, 2. tenemos, que tener, iniciar, la charla, de seguridad, involucra, todo el personal, que va a realizar, las maniobras, en la parte, de la planchada, que es el piso, lo que van a estar, maniobrando, los winches, y con, la comunicación, el supervisor, el supervisor, o ingeniero, de, Welfo, MPD, guiándose, con el supervisor, del taladro, las instrucciones, como van a hacer, el lisaje, esto requiere, demasiada comunicación, por lo tanto, ya, teniendo ya, la instalación, de la, RCD, continuamos, con la T, la T, igualmente, 7, un 16, 5K, colocamos, la, HCR, 7, un 16, 5K, y un, Company Flans, que es, de la, línea, la línea de flote, que de 7 en 16, 6 pulgadas, 150, ANSI 100, esto significa, que es, aguas abajo, nosotros, para realizar la prueba, como lo tenemos, en esta foto, eh, realizamos la prueba, colocamos un tapón, donde está el clan, más adelante, le voy a, visualizar, todo el componente, de la 7100, aquí lo que voy a, hablar es, de la parte, de los equipos, que utilizamos, y, como van a ser los componentes, luego, en la otra, vía positiva, le voy a, ahí si le voy a decir, de la 7100, desglosado, poco a poco, como, acabo de mencionar, utilizamos una T7116, 5K, que tenemos acá, una válvula de, HCR, de 7116, 5K, una línea de flote, que es la línea de baja, que va, que va hacia la dirección, a la checker, a la checker, tenemos otra línea, primaria, que está, por el frente de la T, que está al codo, igualmente, de 7116, esta, esta línea primaria, se utiliza, para llegar, hasta el choque, llamada línea primaria, se utiliza, línea de 7116, o, 4 pulgadas, figura, 602, que son líneas de alta, para poder realizar, las pruebas, las pruebas, de este equipo, de la parte de superficie, que se realiza la prueba, del, desde la HCR, de la línea de flote, hasta, choque, agua, hasta aguas arriba, que salía en la línea primaria, ya vamos a verlo, ahorita, con una imagen, con respecto, todo, lo que, lo que le estoy explicando, aquí, como podemos ver, este es, manifold, microflux, generación 1, o, el choque T3, generación 1, y el choque T3, este choque, lo utilizamos, igualmente, muy, excelente equipo, excelente equipo, que nos hace realizar, detectar, en minuto, en superficie, influjo, de gas, utilizamos, un manifold, microflux, generación 1, o, el choque T3, línea de igualización, entre choque, entre choque, que es de 2 pulgadas, figura 1502, sistema de adquisición de datos, este es, el sistema de adquisición de datos, es todo, para llevar, todo el control, desde fondo, a superficie, esto es llamado, esto lo tenemos al software, es el victor, ya más adelante, vamos a ver, las, las plantillas, con respecto a imágenes, y procedimiento del software, línea de aguas abajo, del choque, línea de, de baja de 4 pulgadas, figura 602, donde podemos ubicar, aguas abajo, aquí como podemos ver, la foto, o el diagrama, de la parte plana, del taladro, toda la parte, del piso, donde está el hombre ubicado, de Wetherfield, ahí va a ver, la línea primaria, que salió, de un principio, hasta, desde un principio, voy, de, donde está el arme, que está el codo, baja, pasa por la subestructura, del taladro, se coloca, un, un codo, mirando hacia abajo, luego se hace un bastón, hasta llegar, hasta el choque T3, igualmente, podemos utilizar, también, el, el choque de generación 1, ¿cuál la diferencia, del choque, generación 1, y el choque T3, que el choque T3, no utiliza incorporado, el Corioli, que es el, 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 el inteligente, de este choque, de este choque, que el, y el otro T3, que es lo que hace, tenemos adicional, otro componente, que es el Corioli, se arma, aguas, de, aguas arriba, para llevar, todo el control, y se realiza un, vicepa, para llevar, todo el control, de aguas abajo, luego que tengamos, todas estas líneas, ya conectadas, vamos a ver, luego nos vamos, con el separador, separador de gas, bifásico, o trifásico, el, 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 y la flea resto, aquí como podemos observar, tenemos el separador, bifásico, tenemos una, su estructura, y podemos darle, con juego, tipo telescópico, para darle altura, al separador, y tener, una buena, hidrostática, hidrostática, o el sistema, para poder tener, una buena, una buena salida, y no que no se regrese, el fluido, aquí que podemos ver, la flea resto, esa son líneas, de seis pulgadas, con, con tres válvulas, de las cuales, podemos ser nosotros, dirigir, hacia donde va, el flujo, que es gas, esta parte de acá, y, hacemos, ya cuando tenemos, todo este equipo, entre conexión, del separador, bifásico, del separador, bifásico, hasta el candrú, entra, y sale, hacia la, la flea resto, que es la parte, del quemador, que, en caso tal, ya cuando estamos, durando, cuando estamos, durante la perforación, ya detectamos gas, o ya el corioli, detecta automáticamente, ya, ese influjo, que ya tenemos, en superficie, o ya, poco para llegar, a superficie, ese influjo, nosotros lo que hacemos, es, realizar, choquear, un poco más, el sistema, y, hacer, la, la igualización, o, la alineación, cerramos, hacia la parte, de la, el equipo, de, la, la línea, que va, hasta la cheque, que es la de cuatro, y abrimos, hacia la parte, del separador, hacia el, del, caldru, caldru, y el, flea resto que va, todo el gas que vamos a quemar, va a pasar por acá, por este lado, ahí, tenemos el recoge muestra, y la flea start, que como les comentaba, ya alineando, todo el sistema, y queremos ver que, que, queremos ver que el pozo, esté aportando, y ya nosotros tenemos que, alinear, hacia la, al quemador, y bueno, si, ya obtenemos el gas, cuál es la de aprender, la parte, del mechurro, que es una parte electrónica, que tenemos ahí, y, el recoge muestra, como lo ven ahí, en, en ese diagrama, y en la parte de atrás, está el sistema, Corioli, que es la parte, con el equipo, T3, pero, con, como, está individual, el otro equipo, si está integrado, que es la generación 1, igual que el generación 2, el generación 3, que utilizamos nosotros, tenemos un, generación 1, 2 y 3, y el T3, entre la generación 1 y 2, son los, equipos compactados, y ya con generación 3, ya son dos, fases, son dos cubos, en dos partes, uno, la parte del choque, y una, la parte del Corioli, que se une, con una línea, de 8 pulgadas, un manguerote, de 8 pulgadas, para hacer la conexión, discutir, la pauta de marcha, etiquetado verde, del sistema, MPD, cuáles son los puntos, principales, para verificar, y probar, como, realizar, premisos de trabajo, con la codificación, bajo la normativa, de Welfo, iniciar el macroflum, del sistema, realizar, abrir, el GDL, con una, por orden, con las especificaciones, de, numeración, bajo, condiciones, de, de régimen, de Welfo, revisar, el historial del equipo, así como, sale el equipo, realizándole pruebas, regresa de, cuando llega de, de realizar su trabajo, llega a, a la base, entonces, que hay que tener, una travesil, una trazabilidad, de cada equipo, revisar el historial, del equipo, realizar las inspecciones, y visuales, de componentes, del, del equipo, porque, hay que realizar, las inspecciones, todo equipo, o todo activo, hay que realizar, las inspecciones, y visuales, y de todo, punto de izaje, soldadura, todos los equipos, que se someta, a presión, hay que realizar, las presiones, adecuadas, sea de baja, o sea de alta, etiqueta, todos los, todos los componentes, ya hay un proceso, en Welfo, hay un proceso, que es tarjeta roja, tarjeta amarilla, y tarjeta verde, la tarjeta roja, que todavía, no está en proceso, o está, en stop, la tarjeta amarilla, está en proceso, que ya, ha pasado, a un mantenimiento, y la tarjeta verde, ya es la identificación, que el equipo, ya, ha sido inspeccionado, ha sido con prueba, ha realizado, su mantenimiento, y luego, ya, pasa, al, a la parte, de tarjeta verde, que es recepción, del equipo, para, hacia, a cualquier, proyecto, puede ser utilizado, revisar, la integridad, y certificación, de los equipos, de izaje, o levantamiento, como acabo de comentar, revisar, toda la integridad, del equipo, y ahí, incluye, levantamiento, de izaje, revisar, los registros, de calibración, del flumeste, o calibral, y si es requerido, todo equipo, hay que calibrarlo, realizar, las pruebas, ultrasonido, de componentes, del manifold, y aquí, o sea, para cualquier equipo, de tubería, o choque, todo, hay que realizar, esta, ultra, ultrasonica, y verificar, los espárragos, y tuerca, que sean adecuadas, que sean los, espárragos, adecuados, de cada brida, e, inspeccional, y reparar, las válvulas manuales, o hidráulica, todo, 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 ante que salga, un equipo, a realizar, su trabajo, o, cumplir con los proyectos, hacia los clientes, todo equipo, tiene que tener, una trazabilidad, inspeccionar, y reparar, si es necesario, los componentes hidráulicos, conectores, manguera, inspeccionar, y reparar, componentes del choque, spool, adapter, flanche, espaciador, el drill spool, inspeccionar, y reparar, choques hidráulicos, inspeccionar, y reparar, los pernos, espárragos, tuerca, y patín, inspeccionar, y reparar, las bombas hidráulicas, reparar, y prestar, el funcionamiento, del ensamblaje, realizar, las pruebas, y presión, de equipo, realizar, el comisionado, del equipo, realizar, inspección, de caída, de objeto, esto, esto quiere decir, nosotros que tenemos que, principalmente, verificar, y probar, todo equipo, todo, realizar, un buen, levantamiento, un buen, alistamiento, que es lo importante, nos ayuda, a cualquier, a cualquier persona, que trabaje, trabajando, con, un check list, es el check list, muy importante, porque ahí, van a verificar, todo, de cada equipo, un ejemplo, le coloco, hablando de las, de la visión, de las, hcr, nosotros que verificamos, con la, con la inspección visual, verificamos, cómo está, la, la pintura, cómo está, si está sucia, o no está sucia, si está, vigente, o no vigente, entonces, cuál es el proceso, si está, no está vigente, realizar, el lavado, adecuado, llevarla, hasta el sitio, del área de lavado, dos, realizar, las pruebas, adecuadas, tres, realizar, engrases, engrases, y pruebas, al equipo, a la, estoy hablando aquí, de las hcr, verificar, los que los conectores, sean adecuados, y que no tenga fuga, y ya, por último, ya, que se le realicen, ya todo, todo, se pasa, al área de inspección, que es otra empresa, que se encarga de eso, realizar, pruebas, realizar, las, las inspecciones, adecuadas, de cada pista, de cada abrida, y ya, el personal, de, de, de certificación, nos, nos indica, si, está acta, o no acta, para poder realizar, los trabajos, adecuados, consideraciones, principales, para la instalación, de MPD, como le comenté, choque, de MPD, RCD, equipos, y manejado, de gas, si, corresponde, incluido, todos los componentes, de superficie, y de fondo, para obtener, el sistema, durante la perforación, es muy importante, obtener, ya que, WEDEF, suministra, o, alquila, la parte, de las, flux, o, también, tenemos, una válvula, DVD, que va, conjuntamente, cuando ya, tenemos, ya perforado, la, el hoyo, la distancia, cuántos, que van a perforar, ya tenemos, todo eso, que se realiza, ya lo que, la bajada, del case, para poder, asentar, la, la profundidad, que llegue, el zapato, entonces, cuando ya, tenga, toda esta perforación, ya adecuada, todas las condiciones, adecuadas, del hoyo, se baja, el case, conjuntamente, con esta válvula, DVD, y, o, hay otro proceso, cuando estamos, durante la perforación, nosotros, tenemos, válvulas de seguridad, que se bajan, durante, la sarta, componente, o el VH, VH, que son los, la Flox Sub, evaluar y aplicar, la técnica, MPD, para el Pozo, general, el Rig Sur, general, el PNG, evaluar, el tipo y asesorio, del fondo necesario, para aplicar, la técnica, de la Flox Sub, si es necesario, o la, DVD, evaluar, evaluar la capacidad, del separador, de gas, general, el Service Quality Plan, este Service Quality Plan, es muy importante, a donde van, todos los equipos, que va, va a trabajar, en X proyecto, ahí están, todos, para que el personal, de, el personal, el personal, de almacén, lleva su control, la capacidad, del separador, es muy importante, que presión, vamos a trabajar, con que presión, vamos a trabajar, general, el PNG, se, se realiza, el diagrama, según, según, las condiciones, del taladro, como van a quedar, los equipos, instalados, el RICSURB, se hace, para que se realiza, el RICSURB, es una alimentación, muy importante, para los, los supervisores, o, para la línea, ahí se va a identificar, todo, se hace, la, la visita al pozo, identificando, todos, los puntos eléctricos, donde van, ubicados, los, los equipos, distancia de línea, conectores, rápidos, de aire, conexiones, de las bombas, si son, si vamos a trabajar, directamente, con las bombas, salida de 1502, o, que hay que, hay que realizar, este, otras, y, otros adicionales, instalaciones, como, bridas, de, que en la salida, de las bombas, están, con esas configuraciones, no todas, pero si son, pocas, que nos conseguimos, cuando se realiza, la, cuando se realiza, el RICSURB, que es, con brida, de, 10 mil, a, 1502, entonces, hay que ubicar, todas esas, todos esos crossovers, y, tener la buena, la, tener un buen, durante, durante, ese proyecto, y no tener, contratiempo, aquí, si nos vamos a detener, un poco, el, pre, yo, operación, aquí tenemos, el, el, quality plan, y, el control, los controles, aquí, nosotros, vemos, identificación, en verde, amarillo, y rojo, ya, cuando ya, nosotros, nos pasamos, a la parte, del control, rojo, ya, y si, no podemos hacer, nosotros, tenemos que llevar, un control, siempre, 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 en verde, que son los, los indicadores, los indicadores, que estén, nos lleva, a la planificación, positiva, o sea, no tener, nada, de ningún error, realizando, la planeación, en base, los mantenimientos, en los armes, en los desarmes, en todo, lo que nos lleva, el preyo, durante, las charlas, durante, las, durante, entre, entrevista, entre, company, supervisor, ingeniero, supervisor, company, o, encargado, del proyecto, igualmente, continúa acá, que son los controles, que tenemos, nos indica a nosotros, verificar, y bueno, aquí nos está llevando, como lo tenemos que llevar nosotros, toda la, la planificación, durante, 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 y, ante y durante, continuamos con la fase, de los controles, de, 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 y aquí, montaje electrónico, evaluar, la compresión del montaje electrónico, incluyendo, ECU, EUP, sensores, y cuenta stroke, aquí, más que todo, van a ver, la configuración del equipo, del equipo, ahí, como pueden ver, está, tenemos, tres bombas, dos, cuatro, seis bombas, pero los cuales, nosotros utilizamos, dos bombas, cuando estamos perforando, directo, y una, en una bomba, hacia el sistema, que esa la tenemos nosotros, para, bomba auxiliar, cuando se realizan las conexiones, y desconexiones, para mantener las fricciones, y las pérdidas de fricción, en superficie, y, hacer la, el choque, adecuado, o mantener esa presión, y, durante, esa conexión, no tenemos que tener, en fondo, un incid, para poder mantenerla, en superficie, como la mantenemos, en superficie, chocando, el sistema, y, y chocando, y cerrando el choque, y cerrando el choque, y así tener, una buena estabilidad, en el pozo, y tener la columna, o el incid, en el fondo, que nos requiere el cliente, aquí como pueden ver, esta gráfica, esta gráfica, es, tomada del software, del victim, y, muestra todo, ahí tenemos el comportamiento, del pozo, donde está la broca, la distancia a la broca, donde, como se porta, ese PP, y, ese BP, que es, el stand by, y, la parte del case, y ahí tenemos, la entrada, de la densidad, de salida, y la densidad, de entrada, del fluido, durante, cuando pasa por el coriolio, que es la identificación, tenemos 11.72, saliendo, y 11.70 entrando, o sea, que significa esto, tenemos una buena estabilidad, una buena estabilidad, no tenemos el comportamiento del gas, que no, que no, nos afecta al coriolio, ahí, tenemos 0.00, 0.00 presión, de bomba, que tenemos, galonaje 0.00, ahí, tenemos 160, ahí lo que estamos realizando, es una conexión, discutir, los puntos principales, de, y el spring spring, el spring spring, es cuando se realizan, las pruebas, ya cuando tengamos el equipo, todo completo, el equipo armado, ahí donde viene, las pruebas, antes de, eso se puede hacer, eh, se puede hacer, antes de realizar, la, la perforación, o el, haciendo el drill out, se puede hacer antes, esta calibración, de este equipo, calibración de eficiencia, que se hace, calibración, de eficiencia de las bombas, registro de pérdidas de presión, en el sistema, calibración del, por, proporcional, P, comparación, del modelo hidráulico, con el, P, esta, P, es la herramienta, de direccionar, comparamos, nuestro, modelo hidráulico, el ICD, con la gente de, P, cuando se está perforando, y, en nuestro sistema, comportamiento, durante, encendida, y apagada de bomba, esto se hace, el control, para que el, perforador, tenga una buena, comunicación, con el operador, del victim, así cuando, hay una presión, cuando se realiza la operación, desconexión, y conexión, hay que estar, en comunicación, tanto el perforador, como el operador, el ingeniero, del equipo, del software, efecto, en el flujo, y presión, de causado, por movimiento, de la sarta, a diferentes velocidades, para que se hace, este movimiento, de sarta, para ver, el comportamiento, del equipo, y se vea reflejado, cuando, se haga, toda esta prueba, y, hay que realizar, el informe, el informe, el informe, hacia la, hacia el cliente, aquí, aquí, continuamos, con, discutiendo, los puntos, los puntos, principales, arrastre, generado, debido, a las gomas, simulación, de pérdida, de lodo, simulación, de influjo, atrapa, presión, después, de parar, la circulación, ahí, como le comenté, esta circulación, se hace, o, esta atrapa de presión, se hace, con el sistema, con el sistema, ya, dándole inteligente, o, con el choque, con el manual, con la consola, que es, choqueando, el choque, como si tuviera, realizando, la simulación, cuando no se leco, el control, igualmente, choqueando, para, tener, la presión, igualizada, y no pasar, el margen, de la capacidad, del writing, de la, de la cabeza, usar, el modo de conexión, C, en el sistema, MPD, al trabajar, al sistema, del modo de presión, anular, AP, o usar, el modo, flujo, F, AP, es para tener, el cambio, en el sistema, AP, es controlar, la parte, del ICD, en fondo, yo lo coloco, a la presión, adecuada, que tenemos, una rampa, durante la presión, y ya yo tengo, ya ese número, ya, fijo, ya, porque ya hice, ya las pruebas, y entonces, ya con esas pruebas, ya yo tengo, ya un margen, ya para poder trabajar, o una tabla, o la rampa, de presiones, para poder trabajar, para realizar, las conexiones, y conexión, realizar, 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 realizar el ejercicio, de chequeo, de flujo dinámico, tomando presiones, reducidas, apertura, del flux, y downlink, estas presiones, esta, tomada, de presiones, reducidas, la hace también, y así tenemos nosotros, cómo es el comportamiento, o cómo se portan, las bombas, del taladro, para poder verificar, y no tener, ningún problema, que las bombas, estén cavitando, o las bombas, tenga, alguna falla, para eso se realiza, la toma de presiones, reducida, con las tres bombas, se hace, a 20, a 30, a 40, a 50, todo dependiendo, el company, que nos indique, a cómo va a ser, si de 20, a 40, o de 20, a 20, o de 30, a 30, viaje de tubería, con el sistema EPD, ahí nosotros, realizamos, unos cálculos, dependiendo, las velocidades, de sacada, para no tener, el suaveo, entonces nosotros, se realiza, la corrida, para ver, por cuántos pies, por minuto, se puede sacar, máximo, nosotros hemos sacado, lo normal, son, puede ser, a 20 pies, por hora, por minuto, demostrar, los conocimientos, de las consideraciones, de viaje EMPD, y discutir, la importancia, de los calculadores, del suave, con esta parte, de mostrar, las operaciones, básicas, de las válvulas, de la apertura, de cierre, y abrir, consideraciones, las presiones, de los cuales, nosotros, manejamos, en la línea, válvulas, de compuerta, válvulas, de globo, válvulas, de bola, válvulas, de aguja, válvulas, de mariposa, o válvulas, de tapón, aquí, le vamos, a mostrar, estas, esta válvula, que es de compuerta, las válvulas, de compuerta, están disponibles, en una variedad, de tamaño, material, y clasificaciones, de expresiones, de presión, la aplicación, y el entorno, dictan, que este tipo, de válvulas, se requieren, todas las válvulas, de compuerta, incluirán, lo siguiente, como ve, el asiento, el asiento, la compuerta, la madre, compuerta, y madre, y el capó, capó, y el cuerpo completo, nosotros, utilizamos, utilizamos, esta válvula, en el choque, T3, en el choque, generación 1, pero ya nosotros, trabajamos, con 4, 1, 16, 5K, trabajamos, 7, 1, 16, 5K, lo que cambia, son las dimensiones, en este lado, tenemos la de 4, 1, 16, y este lado, a mano derecha, tenemos la de, la de 7, 1, 16, si ponemos a ver, si nosotros colocamos, esta válvula, independientemente, de ambos sentidos, podemos trabajar, que hay válvulas, que si hay que estar pendiente, del sentido de flujo, estas válvulas no, esta válvula, trabaja, divireccional, significa, trabaja de ambos lados, colocándola a uno, tipo de operación, volante manual, modo de, modo de vuelta, a cerrar, o abrir, cuando tú cierras, o abre, hay que darle siempre, un cuarto y vuelta, y tener la posición adecuada, si es cerrada, o abierta, que son 24 vueltas, para la de 4, 16, 5K, para la de, apriete de perlo, de capo, son 553 pies libras, que es el torque, adecuado, para apretar, estas bridas, o los espárragos, o las tuercas, la grasa requerida, que se utiliza acá, son aproximadamente, 14 libras, 14, para el engrase, para la de 7, un 16, hay una diferencia, aquí, la diferencia es, entre las vueltas, de la de 4, un 16, a la de 7, un 16, esta es de 32, 32 vueltas, con la misma capacidad, de pies libras, 553, pero si cambia, en la parte del engrasaje, que son 20 libras, aproximadamente, aproximadamente, acá, tenemos otro tipo de válvula, que es la de globo, esta, más que todo, se utiliza en la parte de compresión, compresión, y en la parte de, en los separadores, de 4 fases, se utilizan estas válvulas, las válvulas de globo, están disponibles, en una, de una variedad de tamaño, materiales, clasificaciones, de presiones, la aplicación, y el entorno, dictan, que este tipo de válvulas, se requieren, todas las válvulas de globo, incluirán lo siguiente, tenemos, anillos de asiento, anillos de asiento, el disco, el vástago, bueno, y el cuerpo completo, entonces, aquí, en esta, si trabaja, de, sentido al flujo, si el flujo, la flecha, la flecha lo indica, hay que verificar, también, es muy importante, con estas válvulas, el sentido, donde está la flecha, para donde se dirige la flecha, entonces, si la flecha está allá, hacia allá, nosotros tenemos que, el flujo, tiene que ir hacia allá, pues, si lo colocamos, al contrario, no, vamos a tener, una, una restricción, de presión, y no puede colapsar, si supera la presión, esta válvula de mariposa, se utiliza, en el arme de 6, en el arme de línea, de 6 pulgadas, 150 así, que es la línea de baja, de la de flote, que vimos, el arme, donde está la, la, el cabezal, 7100, está la, la, la T, y, está la HCR, y después viene, el company flans, de 716, a 6 pulgadas, 150, que se utiliza, para hacer, la, la de, derivación, de, hacia el separador, y, hacia la parte de, de la HCR, las válvulas de mariposa, están disponibles, es una variedad de tamaño, material clasificado, de presión, dependiendo, su rango de presión, y ella manejable, las aplicaciones del entorno, dictan, qué tipo de válvula, se requiere, si es para ácido, si es para, alta presión, todo depende, la, la clasificación, a qué uso, se le va a dar, este tipo de, válvula de mariposa, igualmente tiene, los tipos, incluirán los siguientes, los vástagos, cuerpo, disco, y asiento, estos, estos asientos, son, son de, de material, de goma, material de goma, y, 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 dependiendo, también, qué tipo de fluido, vamos a utilizar, o qué va a pasar, por esa, por esa goma, porque si le colocamos, diésel, va, su vida de uso, va a ser poco, para eso, se, se compra, o se realiza la compra, si es diésel, se va a utilizar por ahí, la, 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 la nomenclatura, o, el diseño adecuado, para cualquier fluido, que se va a utilizar, aquí tenemos, otro tipo de, de mariposa, que es, muy importante, con esta, es más confiable, que toda, porque tiene su, vástago, y tiene su seguro, a graduación, las válvulas de, de mariposa, utilizan los discos, que se colocan, en el centro, de la tubería, para controlar el flujo, un vástago, para, a través del disco, o, al cuadrado, del exterior, de la válvula, el vástago, gira, en el disco, en el, paralelo, pendicular, del flujo, sea, hacia acá, o sea, hacia allá, las válvulas de mariposa, son, no son generalmente, direccionalmente, debido, a que el disco, siempre está, dentro, dentro, del flujo, inducido, a la caída de presión, incluso, cuando esté, abierta, las válvulas de tapón, estas válvulas de tapón, son, utilizadas, para la parte, de cementación, fractura, cold tubing, MPD, snooping, perforación, en toda, que sea, la figura, 15-02, y, adecuada, la presión, sea, para 15, para 20, dependiendo, el trabajo, que se va, se va, a asomir, las válvulas de tapón, utiliza, un tapón, cónico, cilíndrico, que controla, el flujo, a través, de la válvula, el tapón, se debe girar, dentro, del cuerpo, son, dos conchas, independientes, entre las caras, entre las caras, lleva, un sello, ya, cuando, está abierta, cuando, está abierta, él, él, hace este sello, de cara, con cara, y, cuando, está cerrada, cuando, está cerrada, ya, automáticamente, él, choca, el flujo, con la cara, en la parte, diseño, de los, de los tres puertos, las válvulas de tapón, no se adaptan, bien, en estrangulamiento, eso, no es cierto, ahí, como lo está indicando, la parte de, de la gracera, esta válvula, es muy importante, cuando, salga, hacia, proyecto, ha accionado, tienen que viajar abierta, igualmente, tiene, cuando sale del proyecto, o ya terminó, el trabajo, tiene que salir, tiene que salir, ya, abierta nuevamente, ¿por qué? porque si viaja cerrada, esta válvula, es un team muy importante, ella, al tiempo, con la corrupción, y todo el otro, que queda, entre medio, de la, de las, de las guías, hace más fricción, o más, como una lija, y ahí, se va a tener más daño, y por ahí, se puede lavar, la válvula, otro tipo, de válvula de tapón, las válvulas de tapón, están disponibles, en la variedad de tamaño, y material clasificado, de presión, la aplicación, y en el entorno, dictan, que el tipo de válvula, se requiere, para qué la vamos a utilizar, todas las válvulas de tapón, incluirán lo siguiente, tenemos el vástago, tenemos la placa, de orificio, tenemos el cuerpo, y tenemos el tapón, tenemos el tapón, y asiento, asiento, con el sello, seguro que le indica, ahí está abierta, esta válvula de aguja, hace un papel, muy importante, muy importante, estas válvulas, se utilizan también, para la parte, cuando se realiza, se coloca el tapón de prueba, en la cabeza 7100, y, entrando fluido, lo que hace es, apertura, aguja, como la llaman aguja, igualmente, todas las válvulas de aguja, incluirán lo siguiente, pasta, gobonete, asiento, y el cuerpo, ahí como, tenemos identificado, el body, el stem, el bone, y el cell, estas válvulas de bola, estas válvulas de bola, también, son muy importantes, para la parte de, y dependiendo, la presión, el libraje, donde la vamos a utilizar, si la, dependiendo, donde, va a ser, operada, por lo menos, una, en la parte de, para, dar alimentación, a los equipos de aire, 150 psi, porque, los equipos, están, calibrados, o el pulmón, está calibrado, de 100, 120 psi, que están calibrados, desde el taladro, entonces, utilizamos, una válvula, de, de, de 150, a 250 psi, para tener, un margen de seguridad, ahí, bueno, cuando está abierta, el orificio, de la bola, está en la línea, del flujo, gira, a 90 grados, cuando la válvula, está cerrada, y, igualmente, cuando se cierra, está en 90, y cuando está abierta, ahí está, perpendicularmente, completa, ahí se ve, en los dibujos, desglosado, el, el, el arma completo, de cada, de la, de la válvula de bola, el despliegue, el despliegue, de la válvula, ahí, en esta parte, mantenimiento de campo, en la mantenimiento de campo, tenemos que tener, revisión, y mantenimiento, de la HP, un, revisión, y mantenimiento del choque, revisión, y mantenimiento de las LAC, revisión, y mantenimiento de los asesores, y comunicación en sitio, de, ahí, en esta parte, en esta parte, si me voy a tener, esto, esto es muy importante, ya cuando tengamos el espacio, tengamos el espacio, cuando no tenga, el equipo no está alineado, hacia el, hacia el choque, si el equipo, está alineado, a la, a la línea de flote, y van a estar, perforando, ahí, tenemos nosotros, esa oportunidad, para realizar, esos mantenimientos, en la parte de campo, revisar, lo que es las consolas, consola de, de los, del choque, consola de las, HCR, consola del CLAN, y, verificar, los brazos, de los, de los choques, como están, si están, tapados, o no tapados, hacerle, el lavado interno, de cada uno, y verificarlos, ya vamos, a ver más adelante, fotos, de cada componente, de ellos, ahí, vamos a tener, una, issue, una, UP, y una, hpu, y el choque, esos cuatro componentes, lo vamos a ver ahorita, o, la parte de control, de unidad, que es, el significado, issue, que es inteligente, el control de la unidad, prueba, el funcionamiento, de la comunicación, y actualización, de la imagen, con este código, prueba y funcionamiento, de los suministros, de energía, esto muy importante, tenerlo bien claro, que, tenga, 220, y llegue a la energía, adecuada, porque, los equipos, sufren, 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 pre funcionamiento, de los componentes, aquí, como podemos ver, la issue, todos los componentes, que tiene internamente, ahí se ve en completo, ahí, el, el técnico, está revisando, cada componente, ahí está chequeando, la barrera, ¿verdad? Esta es, la caja, la caja, de la issue, del generación 1, ahí, vamos a ver, como ve, eh, cada componente, los medidores de flujo, e inducción de posición, entrada, del análogo, las entradas digitales, de los cuentas, troque, y, la unidad de poder, posición de choque, eh, la, 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 la HPU, hidráulicamente, con el Corioli, los sensores, de SPP, y SPP, la barrera, tenemos los conectores, tenemos la bomba, bomba, HPU, y otro componente, eléctrico, que lo ponemos, ver acá, en la parte derecha, la entrada, la AKSS, el Corioli, la entrada, la análoga, salida, y entrada, del mismo sensor, y, el empalme, de AKSS, SPP, para convertirlo, luego, la, UPI, que es la parte, preventiva de interfaz, de la prueba, funcionamiento, de la comunicación, incomunica, y, como, comisionamiento, configuración, de la UPI, y, prueba, también, de los equipos, y, como se compra, funcionamiento, normal, de ellos, aquí, tenemos, el disco, aquí, tenemos, ya, la barrera, los conectores, conectores, para la parte, de la fibra, óptica, inspección, y reparación, de la bomba, hidráulica, componente, posibles problemas, y funcionamiento, HPU, hidráulica, de la unidad, del macroflux, componentes, bomba, principal, bomba secundaria, bomba manual, esta bomba manual, es, si falla, la principal, la secundaria, y, este es manual, el acumulador, también, filtro, verificar, los filtros de aire, verificar, los filtros de aceite, los manómetros, que estén, calibrados, que estén certificados, presión de aire, presión acumulado, el HPU, y presión de filtro, de presión de trabajo, del HPU, aproximadamente, lo que trabaja, con la presión, de presión de trabajo, del filtro de aceite, ella tiene que trabajar, de 1250, a 1500 psi, para tener, una buena, un buen diaframa, o la apertura, de abrir y cerrar, la parte, de los brazos, hidráulicos, del choque, y mantener, una presión constante, de aire, 120 psi, barula, de aguja, de bola, y tanque de aceite, del maestro, ahí, como pueden ver, en foto, visible, que es, la parte, de la, del microflux, la consola, hidráulica, ahí, están las bombas, este, esta parte, que está acá, entra el aire, a 120, y ya la regula, a 60, a 80 psi, para darle, un buen funcionamiento, a las válvulas, relief, que trabajan, con el choque, este, este, el acumulador, si nos falla, la bomba, primaria, y secundaria, tenemos, este acumulador, con la presión adecuada, y ahí, está indicando, que el manómetro, de presión, de aceite, está, en actas condiciones, el reservorio, o la tapa, donde va el filtro, de, el, del suministro, de aceite, aquí tenemos, la, el manómetro, que le acabo de indicar, está de este lado, en la foto, y, la bomba, que le acabo, de comentar, aquí, como pueden ver, es la parte, del diagrama, de cada, del componente, de la bomba, de la HPU, hidráulica, esas son las, válvulas, relief, para la apertura, abrir y cerrar, que son, electrónica, y ahí, como pueden ver, la configuración, de la HPU, el diagrama, manómetros, línea, el choque, inspección, y reparación, del componente, del choque, según, el código, o formato, documento, de ingeniería, exportar, componentes, posibles problemas, y funcionamiento, del mismo choque, aquí, van a ver, en esta foto, es la, inspección, visual, de los componentes, del choque, o de los brazos, hidráulicos, esta compuerta, que es lo que hace, esta parte, entra, en el, en el choque, en el brazo, este, aquí está el choque, lo están sacando, con una contratuerca, con una contratuerca, sale, y esta pista, que está acá, llega, y eso es lo que estamos acá, observando, tenemos la cabiz, la camisa, la nariz, y en los componentes, los componentes, hidráulicos, que lo, que lo actúan, que actúan, a la posición adecuada, que uno requiere, sea posición abierta, o sea posición cerrada, aquí está la posición, totalmente, porque, porque está afuera, totalmente afuera, y aquí, está, abierto, cuáles son los, 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 los equipos, para poder, desarmar, o herramientas, adecuadas, que si tenemos, el choque, tienes, una herramienta adecuada, para poder, realizar, abrir, y realizar, los mantenimientos, adecuados, de este equipo, ahí, igualmente, tenemos esta foto, ahí, ahí, estamos realizando, con la camisa, con el, se retira el dado, y, se retira, completo, toda la camisa, si tiene, algún daño, ya, más profundo, este, es el extractor, completo, para sacar la camisa, o el pastador, esta herramienta, este extractor, aquí, como lo pueden ver, camisa de desgaste, y retenedor de camisa, de desgaste, aquí, como está, ya está el choque, armado, y, este receptor, o la parte del posicionador, es para darle, la, la señal, al choque, para tener, su apertura, abrir, y cerrar, este, como le comenté, estas son las herramientas, adecuadas, para utilizar, una llave, una llave Allen, su grasa, el torquímetro, llave ajustable, el, la llave, para poder retirar, la camisa, y esta, para extraer, toda la camisa completa, y, esta es la llave, llave, para poder, darle, el torque, adecuado, a la, a la, a la tuerca, y, este torquímetro, se utiliza, para darle, el, el torque, adecuado, para que quede, ajustado, el, todo el cuerpo, completo, de la camisa, vástago, y, y, retenedor, detección, y, detección, de influjo, del macroflux, en esta parte, que está acá, donde se visualiza, un diagrama, es lo que está dando, entender, el control, algorímico, ya es un proceso, es un proceso, ya, como lo requiere, el, el cliente, si lo quiere, detectar, influjo, o no detectar, influjo, este diagrama, nos lleva a nosotros, para poder realizar, esa calibración, aquí, bueno, esto lo que está acá, es la misma pantalla, que está allá, que lo detecta, en 20, el tiempo, para poder detectar, prematuramente, son 20, galones por minuto, son 25, y la presión, son 5 psi, igualmente, correctiva, de los parámetros, son 20 el tiempo, y 15, 15 galones por minuto, que ya, ya tenemos esos 15, esos 15 galones por minuto, ya tenemos la detención, y este, la parte de la matriz, del control del pozo, la matriz, indicador del flujo, de ganancia, empresa, ganancia, TRIX, no en flujo, e hice perforando, contra presión, en superficie planaria, la SBP, de 0 a 60%, el high limit, tenemos, contiene, continúa perforando, vigile la tendencia de gas, ajuste, el, el M, el MW, para mantener dentro, los límites, de la SBP, que es la presión, del stand pipe, durante la perforación, y gas, debajo del límite, ya, debajo de ese límite, de ese rango, para, si tenemos, ya, dos barriles, dos barriles, el flujo, lo tenemos dos barriles, para la perforación, permita al, al macro flujo, incrementar el SBP, al flujo de entrada, que va a ser igual, al flujo de salida, para el flujo de, que añada, el margen de seguridad, espacie, a la junta de la, de la tubería, mantenga la circulación, a la velocidad, de la perforación, circule el flujo, fuera, a través del micro flujo, del choque del manifold, y evalúe, el SBP, y sucesivamente, como vamos, ahí, eh, observando, la, la tabla, en perforación, en conexión, con contrapresión, y los límites, de contrapresión, de superficie, el VICTUR, planilla de datos, de cabeza rotativo, de control, igualmente, esto es la parte, de, de los check links, que se discute, las partes principales, de comprobación, realizada, en el lugar, y la importancia, de esas comprobaciones, eh, durante, la perforación, se lleva, tanto la visualización, y el, el software que guarda, nosotros llevamos una data, en el cell, y, a mano, para llevar, hora a hora, todo, tantos pies de perforado, eh, flujo de entrada, flujo de salida, contrapresión, SBP, todos los parámetros, que se utiliza, durante la perforación, lo llevamos, en una data, en el cell, a mano, igualmente, el operador, de la, del cabezal, rotativo, también lleva, su control, su control, una planilla, que tiene que llevar, para saber, cuánto, perforo, cuánto roto, cuánto estripio, y cuánto fue, eh, el tiempo, de conexión, y conexión, si fueron 5, 10, 15 minutos, máximo, para hacer una, una conexión efectiva, máximo 15 minutos, ya de 20 minutos, dependiendo, dependiendo también, en donde esté, la, la sarta, que si está, en dentro, de, por encima, del zapato, no hay ningún problema, pero si estamos, dentro de la formación, ahí si tenemos problemas, tenemos que jugar, muy rápidamente, estas conexiones rápidas, lo más, lo más rápido, que se pueda, eh, estos también, pasan, en las entregas de turno, las, la, cuando se entregan, las entregas de turno, siempre queda algo, por, por un espacio, y de, de, de nosotros, los compañeros, entregando guardia, como debe ser, entonces, entregar informe, gestión de datos, de comunicación, demostrar, todo, lo, 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 lo que generó, eh, las 12 horas, nosotros, trabajamos 12 horas, trabajamos 12, y descansamos 12, el reporte, entrega de turno, y el reporte diario del bitus, el reporte diario del bitus, se saca de la, de la data, se saca de la data, y la entrega de turno, fue, lo que se realizó, en, durante las 12 horas, las operaciones, herramientas de gestión, de riesgo, el manager, en, en, word, esto es la parte, de nosotros, que nos, la gestión, de riesgo operativo, discutir el procedimiento, estos son los, hallazgos, los hallazgos, igualmente, esta es la parte, de seguridad, nosotros, utilizamos, una tarjeta, llamada, stop work, stop work, esto es, detener, el trabajo, cuando se, se observa, la persona, en peligro, o realizando, maniobras, no adecuadas, se aborda, se aborda, al personaje, o la persona, que están trabajando, se aborda, se para el trabajo, se toma, la stop work, y se le comenta, se está realizando, la, o izando, por ejemplo, se está realizando, el izaje, de un equipo, no lo está tomando, por donde, tiene que, estar, de los puntos, de izaje, lo está agarrando, por otra parte, que ya, cuando levante, la herramienta, la herramienta, al punto adecuado, puede, generar, impacto, primero, lecciones al ser humano, lesiones materiales, o, lecciones también, al impacto, al impacto, al ambiente, impacto al ambiente, está, igualmente, con la parte de seguridad, que estamos acá, continuamos, con las otras, ocho, ocho gemas, que sería, seguridad del control, y vehicular, compromiso, intervención, seguridad, en las instalaciones, inducción, y entrenamientos, administración, de riegos, operación, y equipo de carga, sustancia peligrosa, y ambiente peligroso, ese es, nuestras, ocho, gemas, que, nos identifica, en nuestra, en nuestra empresa, la parte de seguridad, de nosotros, y, muy importante, este, esta, seguridad del medio ambiente, que serían, los cuatro principios, de los, TAN, que es el compromiso, de huérfos, con el medio ambiente, se refleja, a través, de la implementación, de los siguientes, uno, administración, efectiva, de residuos, tener, una buena administración, de los residuos, de todos los residuos, y, huérfos, tienes, en la base, o, cuando estamos en campo, cada caneca, donde corresponde, utilizar, eficiente, del agua, esto, es conciencia, de cada uno, también, tener, conciencia, ya cuando uno, esté, jabonándose, en el, voy a poner, el caso, de, de trabajo, estamos lavando, cualquier herramienta, para hacer, para eso, se utiliza, la evaporadora, para bajar, el consumo de, el consumo de agua, y, eso, no hace, un ahorro, para, para la parte, de, el impacto, hacia, también, hacia el suelo, obtener, unas buenas barreras, reducción, del impacto, sobre los terrenos, tenemos, si vamos a utilizar, ya, equipos, ya con, con, equipos, hidráulicos, o consolas, hidráulicas, ya, rotativo, tenemos, que, cubrir, ese equipo, con dique, ya, que, cualquier, evento, que haya, una fuga, de aceite, una, una fuga, de lodo, ya, podemos, tener, el, 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 contenido, o, la parte, del dique, doble, la capacidad, que tengamos, nosotros, ese almacenamiento, o el tanque, tiene que ser, el doble, reducción, significativa, del consumo, de energía, esto, este es para todo, este es para todo, el significativo, del, el, la reducción, de la parte, de energía, apagar los bombillos, apagar las computadoras, apagar, si no se está utilizando, los aire, salir de la oficina, apagar todo, nada más, se dejan, los, los bombillos, adecuados, que serían los de afuera, y, los reflectores, GPP, realizar el permiso, de trabajo, completar el JHA, verificar, que el personal, cumpla con los GPP, requerido, para desarrollar, las operaciones, realizar, las pruebas, de presión, según procedimiento, específico, para el equipo, sea, para el macroflux, sea, para el sistema, completo, de las líneas, con, con, con las contras, las HCR, y, la cabeza, es, válvula, unión, crossover, presión, pruebas de presión, con 1502, aquí, es, muy importante, antes de realizar, o movilizar, cualquier, herramienta, o equipo, realizar, el JHA, visualizar, visualizar, detener, reconocer, el área, completamente, antes de ejecutar, el, el trabajo, nos reunimos, las personas, que se va a ejecutar, el trabajo, para realizar, o desglosar, el JHA, paso a paso, ponemos un ejemplo, aquí nosotros, para realizar, el, el, el RIG HOP, del, del MPD, tenemos que, colocar, movimiento de grúa, se va a utilizar, grúa, montacarga, los winches, del, del taladro, el, top drive, también se utiliza, para levantamiento, es el primero, segundo, cómo se va a levantar, o izar, la, las HCR, la T, el cabezal, cómo va a ser, el, el movimiento, de las oficinas, o gazetas, o del choque, todo eso, hay que discutirlo, durante, la realización, de, y discutir, los permisos de trabajo, y completarlo, el JHA, según, y utilizar, los EPP, dependiendo, qué maniobra, vamos a hacer, si vamos a utilizar, para golpear, guantes de impacto, si vamos a trabajar, con load, bueno, ya saben, que son los guantes, de empleo, y si vamos a trabajar, con, con, para cortar, cualquier, que, trabaja con parte eléctrica, ya son los guantes adecuados, también, que son los dieléctricos, aquí, que nos están dando, igualmente, realizar los permisos de trabajo, y completar el JHA, que es, la parte de izaje, verificar, que el personal, cumpla con los EPP, el OPS, ya estos son, el plan de izaje, el formato, cargo de inspección, de relief, este cargo de inspección, de relief, es, ya cuando, tenemos, nuestros equipos, en recepción, ya certificado, probado, lavado, engrasado, todo ese proceso, y llega al proceso, de recepción, ya, a, de despacho, y, cuando llegan las mulas, para realizar, el cargue, completo, y despacharlo, hacia, hacia, donde fue asignado, el proyecto, equiposo, entonces, se va montando, los equipos, tomándole, la carga, el peso, de cada equipo, y la posición, y dependiendo, cuánto es la capacidad, de la plataforma, del, del, del cabezote, también, y se va incluyendo, en ese formato, paso a paso, dimensión, ancho, altura, y peso, aquí, tenemos, el concepto, de MPD, y discutir, diferentes, variedades, de aplicaciones, donde, y cuando, dual gradiente, el, pressure, brick, mud, cap, drilling, bucking, hold, hold pressure, aquí, vamos a ver, gráficamente, el comportamiento, de dual gradiente, que ahí, lo estamos viendo, que es, la línea azul, que es, la parte dual gradiente, tenemos la azul, y la roja, y tenemos, el comportamiento, también, de las bombas, cuánto, es la variedad, del fluido, dependiendo, la graduación, entre presión, y, la TBD, y aquí, tenemos, la parte de, la perforación, con capa de lodo, presurizada, ahí, podemos observar, y, podemos observar, la parte de, de la perforación, con diferentes, capas de lodo, presurizada, este, ya, la presión, de fondo constante, cómo, mantengo, la presión, de fondo constante, obteniendo, el, los, los, adecuados, arreglo, en el software, y, influye, temperatura, cambio, de temperatura, el peso de lodo, entrando y saliendo, si yo tengo, una diferencia, entre entrando y saliendo, el, ICD, en fondo, va a ser, me va a, divar, va a ser, disperso, a la, a la, a la, a la presión adecuada, que vamos a tener, en esa columna, hidrostática, entonces, tenemos que estar, siempre ajustando, cada hora, a hora, los, los valores adecuados, que se requiere, para el, para el software victor, y mantener, un, una presión, de fondo constante, aquí, está el manejo, de retorno, que sería, eh, cabezal, si estamos alineados, hacia, la línea de flote, cerramos, línea, la, la hcr, que está, en la, en el choque, y abrimos, hacia acá, y ahí, estamos nosotros, eh, perforando, perforando convencional, ya cuando, estamos, alineados, al sistema, de mpd, cerramos, línea de flote, y abrimos, la hcr, del choque, y ahí, vamos a pasar, durante, toda la perforación, vamos a observar, vamos a observar, el comportamiento, del pozo, y vamos a ver, comportamiento del gas, comportamiento de CBP, todos los parámetros, durante la perforación, pérdida, aumento de, de lodo, como están los comportamientos, de entrada y salida, del flujo, como están las bombas, todo, todo eso influye, durante la perforación, hay que estar pendiente, en la pantalla, del software, y ahí, método, cuáles son los conceptos, por el control, bueno, método de perforador, método de densificar, y esperar, método de volumétrico, lubricación, y descarga, y algorímico, de mpd, del victor, que ahí nosotros, si es, lo vamos a obtener, o influjo, o no influjo, ya es dependiendo, del cliente, como nos quiera, obtener la parte, algoritmo, aquí tenemos, otra, otra plantilla, de la parte, del victor software, aquí está, ya en la parte, operación, aquí tenemos, 219, galones por minuto, en auxiliar, entrando, igual, 225, y saliendo, 219, entrando, y saliendo, INX, un comportamiento, bien, tenemos, tenemos una densidad, del fluido, de 13.10, a 13.4, entrando, 13.10, y saliendo, 13.4, la SBP, ahí está, el comportamiento, de que lo estaba, un comportamiento, de ella, de ella, SPP, bastante, pressure bulk hook, normal, aquí tenemos, aquí estamos, en conexión, ya aquí, estamos, realizando la conexión, estamos, con, SB, SPP, 434, PSI, y, para tener, en fondo, SICD, SICD, de 14.76, tenemos que tener, una contrapresión, lo que les comentaba, una contrapresión, de 569, PSI, estas, Pongale, 570 PSI, que tengo acá, en SPB, yo, tengo, en el bearing, tengo, conectado, las mangueras hidráulicas, y tengo, conectado, las mangueras de refrigeración, luego, que yo tenga, esa presión, que tengo, contra presión, ahí, mi, unidad, de potencia, o la unidad, de la HP1, ahí me tiene, una bombita, me tiene una bombita, para que, para por ello, tener, la lubricación, adecuada del bearing, que es un, que tiene, el consumo, de aceite, 15 mililitros, por minuto, que bota, el consumo de aceite, y tiene, una parte, como mantiene, la rotación, a bajarle la fricción, o el recalentamiento, y, resguardar, los asientos, de refrigeración, tiene, un, dos mangueras, una parte, una lubricación, de refrigeración, una parte que entra, y una parte que sale, que hay una unidad, de potencia, el, la HP1, que entra, en el reservorio, del tanque de refrigeración, pasa, hacia el, al, a la estercule, que es el enfriamiento, para bajarle la, la, la temperatura, y vuelve a caer, al tanque de, de refrigeración, y, jala otra vez, el fluido, hacia el ven, mientras que esté rotando, rotando, tengamos, una buena alineación, a ese, a ese, preventor, vamos a tener, un buen uso, y un buen rendimiento, en gomas, y en b, aquí tenemos, una tabla, como la rampa, tenemos, la profundidad, tenemos profundidad, tenemos, el flujo entrando, y flujo saliendo, que sería, el flujo, auxiliar, y entrando, ese pp, el, el ICD, igualmente, el ICD, en el, en la parte de, cinco, cinco octavos, y las fricciones, las pérdidas de fricción, a como estamos, en esta tablita, el pre-job, informe del, del trabajo, y el post-job del brief, entonces, ya cuando se culmina, se culmina, se culmina, las operaciones, se recoge, y llegamos al, a cada quien a su hogar, que se realiza, se realiza, ya cuando se termina, se realiza, un informe de trabajo, eh, si se realizó, eh, fallas, a los equipos, realizar, los formatos, adecuados, de, reportes de fallas, evaluar, las gomas, que se utilizaron, en ese proyecto, y, hacer, el, el job, eh, abrir un formato, en el sistema, que tiene, Welfo, para poder cumplir, las estadísticas, es cumplir, con esta indica, parte de seguridad, parte de los KPIs, todo, y así sucesivamente, aquí estamos, igualmente, con la parte de levantamiento, de los equipos, realizar los permisos, de trabajo, para, para, completar el JHA, verificar, las personas, que cumpla, eh, el, esto, la OEPS, es el, donde se consigue, todos los formatos, equipo de, elevación de, aparejo, plan, design, formato, y cargo de inspección, de canal RIP, y los, aquí, tolerancia, cero, MPD, y las normas críticas, a través, a, trabajar por, nunca, presurice, ningún equipo, de MPD, por encima, de su certificación, de calibración, de presión, nunca, anular, intencionalmente, un dispositivo, de seguridad, tomar atajo, o ignorar, los, estándares, de la empresa, nunca, use, o permita, el uso, de ningún equipo, que tenga, modificaciones, no aprobada, por la OEPS, nunca, omita, nunca, ignore, ningún, boletín, de seguridad, nunca, desconecte, las mangueras, cable de equipo, de MPD, con equipo, presurizado, energizado, nunca, omita, un paso, ni marque, las casillas, en ningún, TENW, sin completar, las acciones, en su, totalidad, o sea, cero, tolerancia, documento, de la ingeniería, de MPD, determinar, el objetivo, operacional, revisar, las especificaciones, del conjunto, de preventor, revisar, la estrategia, del control, del pozo, establecer, la matriz, del control, de MPD, revisar, general, procedimientos, y operacionales, revisar, el programa, de entrenamiento, del personal, revisar, y presiones, de poro, de fractura, del colapso, calcular, el exide, esto es muy importante, para que, para poder tener, todos los datos, incluidos, en el sistema, software, victim, calcular, las, pérdidas, por fricción, para el sistema, del flujo, seleccionado, calcular, la presión, requerida, en superficie, revisar, las tasas, posibles, de flujo, e influjo, de la formación, verificar, controlar, la capacidad, de separación, del sistema, de superficie, diseñar, el sistema, de fluido, para alcanzar, los requerimientos, de presión, calcular, las tasas, de flujo, altura, de columna, del fluido, e ICD, y su verse, revisarla, específicamente, los procedimientos, para el viaje, de tubería, como le comenté, hay que hacer una, recolectar, toda la información, para obtener, toda esta velocidad, a cuánto, vamos a sacar, y aquí, son los documentos, de ingeniería, primero, el flujo, de trabajo, de ingeniería, de MPD, data de colección, data y análisis, del well of, lo, evalu, operas, evaluar, las operaciones, el drilling, hidráulico, hidráulico, del sistema, ingeniería, MPD, equipo, y personal, de bienes, el programa, del procedimiento, ejecución, del proyecto, operación, optimización, y aquí, entramos, en la parte, como, decía, en la lámina anterior, realizar, los reportes, qué lecciones, lecciones aprendidas, cuáles fueron, las mejores, los mejores tiempos, y ahí, se va a hacer, cuando se realice, el informe completo, de, de ese pozo, y aquí, con el precio, analizado, aquí, dice, el flujo, grama, de ingeniería, de MPD, de la data de colección, primero, BH, y cuantos, BH, fueron utilizados, los BH, para poder tener, la distancia, de, de la perforación, o, tener una buena, eh, profundidad, adecuada, de los perfiles, redireccionales, diseño, revestimiento, propiedad del flujo, perfiles de temperatura, presiones de formación, la data, de análisis, datas, definiciones, de ventana de operación, cuáles, 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 cuánto, cuánto fue la integridad, fue la prueba del zapato, o sea, fue el log, o, fit, para poder trabajar, la identificación, de peligro, de la perforación, y definir la ventana, operacional, eh, la parte de, evalúes, las partes operaciones, mitigaciones, de pérdidas, el balón, influjo, pega diferencial, definiciones de ventanas, operación real, la fit dinámico, o conciliación del pozo, prueba de presiones, de poros dinámicos, eso, toda la información, nos entrega, la ingeniería, la parte de ingeniería, del pozo, partes hidráulicas, aquí es, las olas corridas, punto de anclaje, carga de corte, perdición de SBP, perfil de temperatura, efecto de la RPM, e inciden, comprensibilidad de fluido, y efecto de temperatura, propiedad del fluido, peso de lodo, tipo de fluido, lectura, gel, contenido de aceite, o agua, y así sucesivamente, perforación del BH, desplazamiento completado, la matriz MPD, y la segmentación, corrida y revestimiento de camisa, colocar desplazamiento de los baches, pesado, y estabilizar los límites, equipos y personas, modelos, que modelo de equipo se va a llevar, aquí por lo menos, el modelo de la RCD, disponibilidad de los equipos, competencia de la parte de MPD, experiencia para el proyecto específico, y programa del MPD, resultados de las hidráulicas, metodología, procedimiento y estándar, y procedimiento de contingencia, revisión conjunta con el equipo, aquí tenemos el flujo de trabajo de ingeniería, pozo anterior, un ejemplo, cerca de la ubicación de nuevo pozo, o con una estructura subterránea similar, informes diarios de la perforación, informes de fines de pozo, registro de lodo, registros electrónicos, planificación del pozo, programa de perforación del pozo, direccional, lodos, tipo de lodo, densidad, reología, permeabilidad, permeabilidad, todos los expertos de la lectura del fan, caudales, las artes de perforación, BH, especificaciones técnicas del ID, o de longitud, boquilla de la broca, tamaño y número de boquilla, diseño de la camisa de revestimiento, ID o de profundidad de asentamiento, esto lo que nos está indicando aquí, en la planificación del pozo, es para colocarlo, el BH, y incluirlo en la parte del sistema software, colocarles, cómo está el diseñado, el pozo, para la perforación, cuántas hemisways, cómo lo acaba, el BH, broca, si lleva, broca, todo, todo completo, el diseño del pozo, estrategia, esperada de la, sección, del pozo, valor esperado, la FIT, o LO, presión esperada, del poro, y fractura, zona esperada, donde se, se, experimentaron, pérdida de influjo, el valor mínimo, máximo, establecerá, una ventana operativa, referencia, para iniciar la planificación, los cambios, en la ventana de perforación, se realizarán, en el tiempo real, según lo que dicte, el pozo, es muy claro que si, porque mientras que, nos pase, una, un modelo, y ya cuando, en realidad, haga la FIT, o lo, que estemos nosotros, ya presente en el pozo, ahí cambia ya, toda la lectura, y que parte, vamos a trabajar, con que ventana de trabajo, si se requiere, realizar la segmentación, MPD, se requiere, datos de segmentación, específicos y adicionales, bueno, muchas gracias, esta es, la parte de mi presentación, espero que, que sea de muy provecho, y muy importante, bueno, muchas, muchísimas gracias, 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 Gracias por ver el video.